Si vos tienes una chingadera y la mara me lo ha dicho en la calle Es la cámara la que te engordo La cámara sube 10 libras Ahí estamos Y con este pachi estorbudo Iniciamos el episodio Número, tírenme pinta ahí 86 87 El número 87 Temporada número 3 Aquí arranca Ajá Toco Vos te tocó más de esa misma Si, 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 animate vos Dale cuerda Dale cuerda Ya no sé si viniste o no viniste Un día no venió No, porque si, este está saliendo hoy 15 de septiembre Es que si, nos movieron Hoy está saliendo 15 de septiembre 15 de septiembre, día del cumpleaños de nuestra hermosa Guatemala Patrio ¿Qué dice Guate? ¿Vos celebrás este día? No, antes sí Pero no, no, la verdad no Marchabas Me disfruto, yo me marchaba Yo marchaba de güiro El marchamo Mira vos, pero como el Eras de la batonista No, pero te como ¿Ya ves? ¿Quién es el que me chinga? Y ahí sí con botas blancas En la banda de, no, banda de guerra De la prepa Nah, pu... Eras lo bueno ¿Y qué? ¿Eras el bombo? No, o sea No, no, no Esa risa es diabólica Espérate Ya no voy a permitir Voy a empezar a tecar a los dos ¿Eser hombre del bombo? No, era el de platos ¿Así? Comandante de platos El del triángulo No, fíjate que me la disfrutaba mucho Lo único es que en esa época Nos zampaban unos uniformes de gala Que parecían ponchos Entonces marchabas tres, cuatro horas Y a las tres, cuatro horas Empezaba a desmayar la gente Placatan Placatan Sin desayuno Pero ahora ponen mucha, mucha, ¿cómo así? Mucha marcha moderna, ¿va? Ah, sí Y ahora te tiran despacito Y te... Ya no tienes ni mierda a caer con guate Y ahora te tiran Daddy Yankee Y todo, ¿va? Eh, pero no, no celebro como tal, ¿no? No Pero sí amo a mi país con todo el corazón Es que amar el país no necesariamente celebrar un día Eso es como el día del cariño, ¿va? No quiere decir que porque no celebreces ese día El cariño no ames a tu mujer Yo sí A mí sí me gustaría hacer cosas buenas por guate ¿Cómo qué? No sé Cosas buenas Ya dije lo de las antorchas Vos quieres ser diputado, ¿va? Ah, sí Este quieres ser diputado Vamos a hacer nuestro... Mira que ya tiene pinta, ¿va? Ya tiene... Yo por eso me metí a esto, muchach Ya tiene referencia A ver, ¿cuál es la referencia? Imagínate todas las mierdas que me salen a mí por este podcast Cuando yo me quiera tirar de algo Alcalde de... Te van a afunar Ah, sí ¿Cómo van a tener un alcalde, un cerote? ¿Qué dijo esto? Ajá, ¿qué dijo esto? Y vas a ir queriendo con per... Posa, hermano, acá es cuando filateaste la caca en el baño de tu tía ¿Ah? Pero espérate Digo, según yo ibas para diputado, no para alcalde Ahora ya está tirándose a un culo superior Tendríamos que fundar nuestro partido No, yo no, yo tampoco puedo... Yo no me podría tirar Primero por gusto Pero aparte por... Yo sí, no, yo no Pues pero yo sí me podía tirar Tendría que quitar mis redes y borrar mi currículum Y empezar de cero Y no porque haya hecho algo malo Sino porque la gente te agarra cualquier cosita que pueda distorsionar Es que trabajar ahorita en gobierno es un dolor de cabeza horrible y de estrés Más si estás haciendo bien las cosas ¿Sabes qué te quita el dolor de cabeza? Un rico desayuno De la tabla ¿Qué os anuncios ya sabes? Y hablando de desayuno De TV Offer, te acuerdas No, sí, este rico desayuno Ese panito no hay modo que camine, va ¿Ese quién es? Ese es el de... Ah, ese tuyo Está rico Está bueno Pues gracias a la tabla por tenernos aquí A la tabla y el pachisofado ¿Dónde lo podemos encontrar? De Saloni, zona 14 De Saloni Saloni De Saloni A la venta, todo La mesita Todo a la venta ¿Qué eres tu pachisío? El cochilero está en la venta El cochilero, que vamos a ver cómo amaneció Ahorita que no están los de Tortix, ¿cuánto dan? Ahorita que no nos están supervisando Ajá Mucha, se nos fue Ya canta mejor, va Ya Está fina Como que lo aguadaste de tanto De mayugarlo Hace lo mismo con Diego Quiero ver Si no eres Si la vez pasada ya está el video, va Déjenme molestar mucha hambre Ya, estuvo Bueno, ahora sí Vamos a los pachisaludos A los saludos No sé si... Ahí traes tus lentes tiradas Lo que sea Ahora son un montón Y escogé Pachisafas Va Y eso así Vamos a ver Podríamos dar nuestra opinión sin lentes Y... No, eso no Ese no Ese no es buen saludo Mejor tenemos uno que sí Este mejor saludado Nuestra opinión sin lentes Uno mejor saludado Sí ¿Qué dicen los grandes pachis? Que maten risa el canche De los mejores invitados Pero no pidió saludo Entonces no Saludos pachis Responder Dice Edgar Orlando El responder es porque viene en YouTube Como lo cortamos Es que como lo cortamos Es donde YouTube dice responder Saludos pachis responder Saludos pachis responder Ya te estamos respondiendo Saludos Ahí está Vos Inés ¿Cómo se llama el gordo de camisa morada? Y dice Ah, qué cosa de la verdad Están hablando del coche Están hablando del cochilero Yo sé ¿Y por qué no iban a hablar del coche? ¿Cómo son tus negras intenciones Y tu humor negro? Ese lo dice Emanuel López Emanuel Emanuel 2000 En Guatemala Que no te oiga, Franco Escamilla El mejor podcast de la galaxia Saludos para Don Chivo, Juan Pablo Rabi Chase, mira Y Sissimit Rabi Chase, vos Y Sissimite Que sigue ausente ¿Vos y la Sissimit, vos? No se les va a pagar Es que Conflicto de horarios Pero ya Le vamos a llamar la atención ¿Puedo saludar yo a alguien? Por favor, por favor Qué calor Qué calor ahí va Es que estás muy excitado De estar acá Sí Gracias Ay sí, muchachas Qué chingadera Meten con el canche de GT Y el canche queriendo Chivo Cabildis Rafael Chox ¿Qué onda Pachi, amigos? Que estén Pachi Bien, no Esta mierda no Ya no más Ya no más Ya no más A ver Dice Jorge Sierra 4340 Qué pachichilero episodio Salúdenme mucha Buena onda Posdata Mi negocio Se llama El Sissimitis Pero es Por la leyenda No por la Sissi Aclaro Para que no sea hueve Entre paja y paja Mira vos Entre paja y paja Sacó mención, va Sí Para que no le cagan Para que no les caga Con la Con la Visita El Sissimite Con el Ministerio Público Voy a dar la Sissimite A esa tienda Mira Hay una pachileta Les mandé la foto De la pachileta La pachileta Hay una paleta Esa es de Guatea No sé Tenemos nuestra pachileta Mucha de los podcast grandes ¿Querés la pachileta? No, no Primero Ahí sí nos van a caer a nosotros Con demanda Porque no sabemos ni qué es No A ver Cristian Segura Dice Seguro Saludos desde París Mucho Salúdenme como de Oriente Muy tarde Manos se pide al principio Dibajo Dibajo Alexander JF5 Mandenme saludos Que acá ando en el sueño Con sueño viendo el capítulo Dice Ah Con sueño corras Es que hubo un episodio Hay mucha mara que estar Porque hubo un episodio Donde nuestra producción Subió el episodio A las 6 de la mañana Ah Sí Eso es de aquí Con producción Contanos ¿Cómo estuvo eso? No ¿A qué le pasa lo mismo Que cuando pongo mi alarma De ¿Cómo se llama? De la Para levantarme A MPM Me ha pasado que de repente 5 de la mañana Y no sonó Y qué putas que no sonó O no la escuché De ahí a las 5 de la tarde A mí me ha pasado Con reuniones de chance Cerote Que tenía el reloj de chance La puse a las 9 de la mañana A las 9 de la noche Llamar No sé quién A la gran puta Se me olvidó Por eso hay que estar Formato de 24 horas Mira ¿Qué? A las 18 horas Sí, no Hay que usar Ahí no hay pierde Ahí no hay pierde, sí Es que es sistema de sistemas Es sistema de sistemas Es sistema de sistemas El horario Horario 24 horas Ingenieros de sistemas Ingenieros de sistemas Bueno, hoy tenemos Una actividad bien bonita Una actividad nueva Le queremos dar picante Al podcast Entonces En ese bowl Que no es un sobre De Tortrix usado Parece Pero no lo es Parece un Tortrix usado Pero no lo es Es un bowl Que nos hizo Mandó a hacer Tortix Especialmente para nosotros Pero sí parece Pero parece Si vos mirás Ustedes dicen Ay, es una bolsita No La tecnología Hasta pareciera Que Ray Gries son 3D Ajá Pero no Es una bolsita Porque ustedes dirán Ahí hay Tortrix chileros Ahí hay Tortrix No Son temas chileros Son preguntas chileras Entonces Vamos a sacar Del papelito Vamos a sacar un tema Ajá Que quieren los pachiladores De nuestra iluminación Gracias a Instagram Y gracias a Instagram A las cajitas de Instagram Gracias al Insta Y nos fuimos Y nos fuimos Y yo estoy cansado Entonces voy a dormirme un rato Platiquen entre ustedes Y entre lo que ustedes Se ponen al día Bueno, dice así ¿Cómo ser Un papá moderno? Dice Ah, puta Aquí está Vos sos el papá moderno Más moderno Que conozco ¿Cómo ser un papá moderno? Pues yo con mis zapatillos De viejo ¿Eh? Así no Así ¿Va? Pero ¿qué quieres ser Como un papá moderno? Es que ¿Moderno? Tienes que Me imagino Si sos moderno Tienes que Vestirte moderno Tienes que Un papá moderno ¿Va? Hablar la jerga moderna Pero no creo Yo me iría Más inclinado Porque un papá Tenga el cono Allá se Y anda vueltas El caño Yo me inclinaría Más Por un conocimiento Moderno Por un conocimiento Como el típico Chavo rojo ¿Sabes? A mí ¿En qué me dicen Que soy papá moderno? En que tengo redes No sé si te pasa a vos Todavía tu hijo Creo que es muy chiquito Y vos si sos moderno Porque vos Aquel tiene Tiene Está actualizada Con las redes sociales Entonces de repente Así como Y tenés TikTok Me dicen los amigos De mis hijos Y tenés YouTube Y tenés todo Entonces ahí me consideran Un papá moderno Pero por El uso de redes sociales Eso puede ser No tanto por Por la personalidad Pero como Hoy en día Yo no sé qué pasa Pero todos los niños Aspiran a ser YouTubers No sé si se han dado cuenta Sí Ya no quieren ser bomberos Entonces como que Y tu papá sale en YouTube Así Así Espérate que tu hijo Cresce un poquito más Es cuando tu hijo crezca Ya estoy Hasta de viejos Hacer Ya hasta de viejos Hacer podcast Hasta el tema de la música Porque vos sois música De gente joven también Sí Un poquito Yo no Yo no ¿Qué es lo más joven Que escuchas vos? Ala tal vez un peso pluma Eso es tal vez decir vos Te juntas con la chaviza Pero de ahí Sí soy de Beatles Y aparte que soy alma vieja Cerote Yo oigo Beatles De los cincuentas De los sesentas De los setenta Y es que hay que escuchar de todo Rolling Stones Ah sí Eso está bien Después me tiro Antonio Aguilar Y Vicente Fernández Y John Sebasti Un repertorio Luis Miguel Y después tengo clásica Después tengo mis De caricaturas Soundtracks 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 Y eso ya es de viejos Me dijeron A los emojis Que te estaba diciendo Sí Ya me la tiraron Los emojis Ya no están Cuando Juan Martín Está en la onda Dieciséis añitos Y ya está con esas cositas Ya no va a ver celular ¿Qué crees vos? ¿Cómo te miraramos? Ah de agüedísimo Yo espero ¿Va? Voy a tratar de estar Muy pendiente Y cerca de él Para no verme estúpido Ajá Pero si ya decís vos Te estás viejito Te pegó feo a la edad Y te estás vistiendo Como patojo Fíjate vos Vos llegas como Justin Bieber Con la cana Yo Justin Bieber Ya de sesenta años Ya de sesenta años Te vas con tu gorrito Así para un lado Como que fueras para diero Sí, pero mira vos Lo que pasa Que pasa eso Que uno nunca termina Lo que decías vos Sus modas Porque yo sigo Con mis tenis Y de pronto Ya me veo viejo Con tenis Sí, o decís vos Mira los Jordan Y los Jordan Ya son de viejo Ah no Sí No son clásicos No sé No, eso no lo siento Es que eso es lo que Los jóvenes no miran clásicos No, no metete Los jóvenes no miran clásicos ¿Cómo así? O sea, si vos venís Con unos zapatos clásicos Los jóvenes no miran clásicos No hay clásicos Con los Jordan En especial Los Jordans son los Jordans Pero los jóvenes Eso que está pasando Eso no Los jóvenes usan Jordans Sí Son megaciracionales Es más Hasta hay una rola Que se llama así Los jóvenes usan Jordans Ajá Los jóvenes usan Jordans Y son jóvenes Y modernos Y si eres grande Y usas Jordans Parece pastorela Como que fuera de evangélicos Para el recorrido Los jóvenes usan Jordans Pues sí Eh, sacate otro No ¿Sabes qué tema hacen? Ah, pues sacaste Los papás modernos Que yo no estoy de acuerdo En querer ser amigos De los hijos Y no educarlos Eso Eso son los papás modernos Hoy en día Y yo no estoy de acuerdo No Eso sepanlo Muchos de todos Los que son papás Que quieren ser modernos Porque quieren ser cuates De sus hijos No ¿Qué quieren ser cuates? Sí Su hijo necesita un tata No necesita un tata Necesita un tata Yo difiero Yo creo que En lo que yo pienso Parece esto un tema De señores Dale a ver A lo que yo pienso Este, otro tema Yo tengo un amigo Que se va Hablando yo De qué es ser papá Y qué no Yo tengo un amigo Que agarra furia Con el tata Y para donde las niñas Y todo con el tata Sí Pero el papá ya es grande Ya está grande Pero es que lo que Eso no es papá moderno Eso es No, un papá podría ser Amigo Y a la vez disciplinar Digo yo Puta, qué letrita ¿De quién será? De producción A ver, dale, dale Mejor Anécdotas del 15 de septiembre ¡Ah, ya está! Ahí está Como que no los hubiéramos pensado Anécdotas del 15 de septiembre Yo no tengo anécdotas Como no, como no Como no tenemos anécdotas Ni celebramos No sé Sí nos falta Sí les hace falta Un cacho de amor al país A gente Ah, hay mucha mara Que todavía no se sale el himno No, o sea, es que pasa Es que, bueno Y aquí vamos a comparar Pero lo que pasa Es que en general El país ¿Cómo lo celebraron hoy? El país Feriado nomás Y marchas Vas a ver los desfiles Eso es, me entiendes O sea, no El día como tal No se celebra tanto Hay otros países Como aquí los ¿Tú ponerte México? Ya, y de repente Quieren replicar acá Las miras que hacen en México Pero en México Para el 15 ¿Vos hubo una vez que aquí Hicieron el, ¿cómo se llama? El grito, ¿ah? El grito, sí Que gana de huevear Pero, pero en México Se visten de rancheros Y de mariachis Y se van Aquí no lo hace nadie De rancheros y mariachis Sí O sea, vos te vistís de indígena Aquí probablemente lo miren mal Sí ¿Entendes? En los colegios sí se hacen Para el Día de la Virgen de Guadalupe Sí, por estas fechas Para celebraciones Sí te disfrazaron a tus viros Pues, sí Es opcional si querés, ¿verdad? Sí, eso puede Sí, en el colegio anterior De Juan Martín Lo mandamos así Con traje típico y todo Sí o no Pero de grandes, ¿no? O sea, a ustedes no les nacería Pues no es alguien Que se vistan así Todos los días, pues Es que ya te diste cuenta Que acá no se celebran las chivas O sea, como que en grande Es el feriado Ajá Es el feriado Solo Navidad Halloween Lo que más se celebra Es lo que no es de Guat La tradición creo que más así Es de guatemalteca Que sí se celebra Creo que es el tema El fiambre todavía Ah, qué rico Eso sí, es una celebración Que ya viene No hubieran pasado Para el 15 de septiembre Mejor, ¿no? Se corre Ajá Como Maduro Que ese día se coma fiambre Que ese día se coma fiambre Y entonces ya el primero Puedes ir de fiesta Halloween Que no llegas a De goma a aratar fiambre Ahí está Pero también es rico eso Puta, solo propuestas Importantísimas Vamos aquí Es como quitar las torchas Cerote De que en vez de dar torchas Siembren un árbol Sigo con lo mismo Cerote Sí ¿A qué dejas se iba en la reforma? ¿Vos? La va a cagar Es alguien imprudente Fue a sembrar su se iba en la reforma Una bugambilia Que no se hace para mi mierda Bueno Otro papelito Porque yo no tengo anécdotas Más que Samara Que se desmayaban Sí Les fallamos Porque no tenemos Mayor anécdota Los barriletes de Zumpango Deberían de ser El 15 de septiembre Es una buena tradición O deberíamos de sacar Todas las mierdas Que hacemos en Guate El 15 de septiembre ¿Qué más tenemos de Guate Que sí sea celebrable? Fiambre Barriletes de Zumpango Pino en el piso Pino en el piso En toda la reforma O sea, sí Tenerte Toda la ruzba Y en el pino Pelones los pinos Por un día Peloneabas todos Puta que otras En el día de la virgen La feria Pero el día de la virgen Casi Y procesiones Puta tráfico Ese día Ese día La gran puta Todo se juntó Desde el 15 de septiembre Vos esta semana El traficito que hubo Gracias a A la CL Ajá A la CL Que mi CL Vos casi Y casi ganan Pues yo no vi el partido Sí, de hijos Tuvimos a los ticos Pero no se logró Fuimos Fui ¿No fuiste? ¿Por primera vez? Sí ¿Y qué tal? Estuvo alegre Tiraste porras y todo Tiré porras y todo Nos fuimos en Scourge Con la Cici A las 8 de la noche En toda la reforma Se quedó una sin batería Nos tuvimos que subir en otra Estuvo alegre ¿Y eso qué fuiste? Ah, ¿por qué? ¿Por qué no hablaste con Juan Pablo? ¿Ah? ¿Y ahora ya voy a contar con Juan Pablo? No, no sabíamos De repente te viven los stories Pero ya estabas ahí Yo desde las 4 de la tarde Tiré stories No Por eso Pero ya íbamos con alguien más Ya alguien más ¿Ya dónde fueron? ¿A preferencia o tribuna? A tribuna Ahí estaba yo, mira Este tiene roce conmigo Por eso es que no me escribí Ahí estamos Ahí estamos Pero continúa No, no, no Pero mira pues se me está ocurriendo A inventemos el 15 de septiembre ¿Cómo sería un buen 15 de septiembre? Bien celebrado Paraguay O sea Vamos Si es de emular un poco A lo que hacen otros países Para ir Ajá Para ir Tener una referencia de ideas De todos los países Y hagamos un evento El 15 de septiembre Que se hacía Show O sea Te levantás Y se desayuna tamal Ajá Y show Ajá Jalemos un poquito De todas las otras fechas Ajá Ese día desayunas tamal Te vas a ver los barriletes A Zumpuang Ajá Va Pero tendríamos No todo el mundo Puede ir a Zumpuang Tendrían que traerlos Un poquito más No, entonces todo el mundo Vuela barrilete Va, todo el mundo Saldría a volar barrilete Va Y un desfile Va Un desfile de barriletes Un desfile de barriletes Con tamal Un desfile de tamales Con barriletes Una carroza con barriletes Con tusas de chuchito ¿Ah? Una carroza con barriletes Una carroza con barriletes Una procesión de tamales Una como procesión Pero con tamales Pero con cosas chapinas Tamales Entonces de repente Ahí sentás a Tamal Al pescadito Ruiz Que va saludando Con un tamal Con su tamal O dos La mierda se para el tamal Entonces mirás el desfile Después de desayuno Entonces toda la mañana A la una Te juntás a hartarte hambre Con toda la familia ¿Pero qué más tendría el desfile? ¿Qué otra carroza? Otra carroza Tendrías que tener Los símbolos patrios A huevos ¿Va? Medaístas olímpicos A huevos Hay que sacar Ahorita hay que meterlos en todo Hay que A los dos A los tres medaístas olímpicos Oye, entonces es una carroza procesión Es una carroza Con figuras y elementos En vez de figuras Entonces vamos cargando al pescado Por ejemplo La semana santa las dejas quietas O sea, de semanas santa Es Jesucristo y ya No, semana santa es religioso Aquí va a ser un tipo procesión Tipo procesión Así como cuando haces un Tomas un guaro que dice Tipo vodka Tipo vodka Pero no es vodka Como el desfile Como la leche Esto es un tipo procesión Pero no es procesión Leche tipo Leche tipo de almendra Sabor almendra Ajá No es almendra Va Entonces esto es tipo procesión Tipo procesión Entonces en la procesión Hay barriletes ¿Está el pescado? Ahí está el pescado Los medaístas olímpicos Eh... Y eran de las turias Uno, algo así Algo Los famosos Nosotros Nosotros, los famosos Un pachipocas Pero al mismo tiempo Es como carroza Ah sí Pero de flores Entonces que sea de flores De guate De moja Ajá Y entonces vamos nosotros En una carroza saludando Con un quetzal Acá Dándole Ajá Pero un quetzal real Dándole maicío Ajá Un quetzal real Ah sí De verdad Pero como hacemos Que no se nos va a chingar Lo amarrás con algo Con un nudo Te lo amarrás Pero con Y lo pescar Ajá Queriendo seguir Vamos de verga Como es el quetzal Va Está todo picoteado Pues saludando Bien profesional Aquí saludando Y picoteado Va después Un tecumumán Así grandote Pero todos Un tecumumán Todos salimos disfrazados Con trajes típicos Va Pero Pero modernos Pero no traje típico No traje típico Típico Sino un traje típico Ajá Moderno Que sea Que sea No como el de las Olimpias No que sea una insignia El traje de las Olimpias ¿No lo viste? Aunque tenga No Ese no estaba muy bonito No lo vi Aunque tenga Una banda Una mera así típica Que se sepa Aunque sea tu camisa normal Pero es de guate Como los tenis Que han sacado Exacto Como los tenis Ajá Y en lugar de Es malacate Es malacate Ajá Y otro grupo Una de chela Que la tienen en escada Ajá Ya lo volvió Y después Gaby Moreno Y de último Arjona Y de último Ajá Arjona es como el El top Es como Ahí sí Es como la procesión De cien brazos Ahí va Y aquel que se le mueve el pelo así Como que es Jesucristo También Arjona Porque va a ser Arjona Ajá Pero que quede Arjona creo que lo bajan Si la Mara mira Ahí un Cuando Arjona Se le dejan Arjona es como el Mickey Y la procesión Sí Arjona es el cierre O el santa Pero hay que tener un plan B Si Arjona nos cancela Si Arjona nos cancela Barrabicho Pero uno lo grama Para que miren Que es la inteligencia Carlitos Peña no Que vaya Que vaya En vez de en la carroza Arjona Metemos a Carlitos Peña también Y a la Ale Mendoza A la Ale Mendoza Va Y ya Después me iba a hartar fiambre Viernes Verde Ay Y solo licores guatemaltecos Ah eso sí No se puede chupar otra cosa ese día Que no sea guatemalteco Sí Ese día Aunque sea tu cucha con muñeco Ajá Pero te lo tienes que hartar Va Se vende muñeco Después que Hala Después de almuerzo ¿A qué hora es? A todo esto A mediodía Entonces vos chupas Largo tu día pisado No 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 Empezó a las 10 Empezaste tempranito Porque agarraste tu tamal Te fuiste a ver tu desfile Después de desfile A hartar fiambre Cervecita y guaro Latino Guatemalteco En la tarde seria ¿Qué te parece Unos buenos vergasos en la calle? Unos buenos vergasos Chivarreto Te traes chivarreto acá Y pasaste a ¿Qué? ¿Qué más del diablo? ¿No se metió ahí? ¿Eso es nuestro? ¿O es hueveado? Eso no Eso no Es una estupidez primero ¿Pero qué más del diablo? Porque solo es contaminar Pero ¿Mashimoncito pues? ¿Mashimon vos que sos de esa vaina de puro Y hablas mierdas? De ver mierdas De ver mierdas Así No ¿Mashimon no? Eso creo que es satánico ¿Mashimon es como De magia negra creo yo? Va Y entonces Después Jalás a chivarreto Pero así Masivo Traes a No que uno contra uno Sino que setenta y cinco Contra setenta y cinco Y de jueces Los medallistas olímpicos Ajá Y De la noche No Puta de juez Tiene que estar ¿Cómo se llama a vos? El boxeador El famoso El petenero Sí Lester Martínez O Morales Martínez perdón Lester Martínez No Ahí está El que gane Te gana una vergada con Lester Ya que alcanzaba Con Lester Martínez Ya que alcanzaba Hacemos lo mismo Y el Lester Ganchó al hígado Va Para que sea tradicional Para que sea tradicional Entonces Y al final de la tarde Juega la selección Cérdate Esa es mi selección Juega la selección Y de más noche Rojos y crema O sea Se quita la camisa Y juega Igual que el vergado Por Igual que el vergado El vergado Ya me encansaba Mucha Puta esto está mejor Que el tren de ese que salió Hace unos meses ¿Cuál es? Sí El tren Ah Sí No, 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 no No fue propuesta Y entonces Pero yo siento que el partido De la selección Lo haría más noche No, es que ajá Tiene que 24 horas Entre el chivarreto Y el Pero tiene que haber concierto A medio tiempo Sí, como el Super Bowl Ah, sí, como el Super Bowl Pero vamos a poner ahí ¿A quién ponemos vos? A bien te encuentras A Fidel Funes Ese empresario Las chanclas de De Nayo Campoyo Las chanclas de Nayo Campoyo Y don Nayo Campoyo Ahorita que de amor Mira estos patojos vos ¿No está mi chancleta vos? ¿Quién está mi chancleta vos? Que el finquero va Va Entonces entre el chivarreto Entre el chivarreto Este va Ahí metemosla Podemos meterla ¿Qué más vos? ¿Qué más? Algo que se nos está escapando Una tradicioncita así bonita Ah Como los ¿Ha visto que los ingleses Tienen tardes de té? ¿Tardes de té? Uy ¿Quién se les ayudo? Sonó a pepereque ¿Verdad? Pero apretadito el peón Ya Están bien Están invictos de ahí ¿Verdad? Va Están No han perdido el invicto Eh ¿Qué más? Me dicen los que las novelas colombianas Ay, usted perdió el año ¿Perdió el año? ¿Usted ya perdió el año? Pues sí Entonces en esa Entre Chivarreto Ya todos emocionados Y el partido de la CL Una tardecita de atoles Una tardecita de atoles Entonces te zampas Un toatolito de loto Un toatolito de banco Arrocito de leche Arrocito de leche ¿Cómo? No, no Es que él tenía una empresa de arrocito Todavía Pero venimos Ni va a hacer porque se vuelve la idea Ah, sí Va Estoy buscando en la inteligencia ¿Cuáles son las tradiciones de Guate? Amable en la inteligencia Ya no Porque la metimos ahí Va, espérate Y como es tradición Entonces este Hay que meter ahí A ver cómo chingados Para el puerto Sale puerto Un sale puerto ¿Qué putas de qué? Toda la capital Eso es una tradición Bueno Esa es una tradición Entonces todos a las Nueve de la noche Mucha Sale puerto Y para terminar Y para terminar Ya sé No sé si lo puedo decir Si no lo pepean Pero para terminar Ya después del partido De la selección Los hayan vergueado O hayan ganado Luces Va y terminan las luces Y de una vez Eso también va El árbol Va Y ahí que pongan El árbol De septiembre No es el mismo Es el mismo Pero no es el mismo No es el mismo Es el mismo con diferente decoración Es el árbol de septiembre Una ceibona Ajá Y pum Se encienden las luces Eso qué bonito Qué bonito sería un fin Qué día más cansado Y todo caminado O sea salís en bicicleta O sea no hay carro Oíme Y como es tradición Hay que hacerlo O sea tenés que echarte verga O sea no es de Ah yo voy a ver Cómo se echan verga No Es como ir a ver Cómo se hartan tamal Uno se harta el tamal Entonces tenés que ir a echar verga Va a ser la tradición Pero fíjate Y que tal vez se puede Como el carnaval de río Que es una semanita Más alegre todavía Ahí está Dos días antes La semana de septiembre No es quince de septiembre Sino la semana Una semana Ya metimos zamba Sí marima Pero la marima es al medio tiempo El partido de la cele Y después No porque ya te dijo Va a ser una semana de chingadera O sea todo esto va a ser En una semana A la gran puta Y después le vamos a hacer Vamos a darle serenata A la virgen de la asunción Ajá Ajá A la virgen de la asunción ¿Qué más hay de guate vos? Aquí La fiesta De santo Tomás En Chichicastenango No Llama del diablo Posadas navideñas Ah Entonces el martes Porque todo esto va a ser lunes El martes La gana La final El martes Con todos con tortugas Tuk tuk tic Y todo va a ser Es diciembre No No Es el quince Estupidez Va mejor sacar Ahí está Nuestro aporte A la sociedad guatemalteca Ahí está Ahora va a sacar otro Pero sí Se definí Pero hoy Feliz cumpleaños Guatemala Hoy quince de septiembre Qué bonito quedaría un quince de septiembre Así la verdad Con mucha actividad Sería una semana de septiembre Hace conciertos Chingader Conciertos Sí Y cada año En la concha acústica Cada año homenajearon muerto Mucha regresa Interfer Así ¿No vieron? No Ni cuando estaba ahí Vas a ver Te iba a estar yendo ahorita Alá Yo sí que tengo ganas de regresar Pero porque cuando vos Ibas era de a huevo Era lo único que había que hacer También en esa época Y solo ganado había Había Solo ventas de ganado ¿Qué hay en Interfer vos? En Interfer lo que hay Infidelidad vos Ahí es donde te conté Que me bajaron aquí A mi novia Ah pero eso es culpa tuya No es culpa de ella Y de su febril Calentura Una buena feria Sí Puede mucha A ver Podemos Bueno vamos a sacar Otro tema random Uy Así hacían mi abuelito Así hacían mi abuelito también Vacaciones de Patojo Vacaciones de Patojo Mis ¿Qué? Tus papás no tenían vacaciones Vacaciones Las vacaciones de Patojo ¿Se acuerdan? Sí Mis vacaciones eran Eran de En dos lugares Mi papá trabajaba en el Banco de Guatemala Véate vos Se iban al puerto Nos íbamos a Champerico Porque ahí le daban un chalet Unos búngalos Un Champer and Co O La historia de mis papás Es como la dama y el vagabundo Porque el papá de mi mamá Tenía mucho dinero Y tu papá era vagabundo Y mi papá era vagabundo Mira No mi papá se la rifó Y luchó Y se consiguió a su princesa Que era mi mamá Entonces mi mamá Nos íbamos a la finca de mi abuelo En San Marco Chico Allá era opulencia Abundancia Quieren mojarla Y con mi papá íbamos a Champerico Desde Mátenle un coche No abuelito no Mátenle un coche Ajá Sí Que ahí tenía sus tilapias Y ya sabes No porque era de café No era de ganado Y yo también muchas vacaciones Fueron de finca O de reo O ir a finca Ajá Te quedas quemadas Que te pelas todo Un caladril ¿Cómo se llama esa mierda? No caladril era para la comezón Esto era para A mí me echaban una mierda Que parecía aderezo mil islas El caladril Ese Pero ese era para las ronchas Para que no te picara Ah no a mí me echaban esa mierda Cuando me... Pero te ves colorado Y negro En la piscina Y de aquel que te estás acostado Y tarde todo No te puedes ni mover Vos yo de chiquito Juzgaba a la mara Que no se metía a la piscina Le decía ¿Por qué vienen al puerto Si no se meten a la piscina? Y vos no te querías salir de la piscina Y... Ahora no me meto a la piscina Yo casi no me meto a la piscina Yo cuando voy a no me meto a la piscina Sí Me meto para refrescarme Y mi safari Solo así Vacaciones de chiquito Allá en Londres En Londres ¿Qué hacíamos? Fíjate que De chiquito a chiquito Essex No, no íbamos a ningún lugar de vacaciones Mi viejo siempre trabajaba un montón Entonces no... No había vacaciones No había vacaciones Y ya más grande En la playa En Puerta San José La costita La costita Pero teníamos aquel pato A mí la playa Ese es de mis lugares favoritos A mí la playa me gusta mucho también Pero prefiero el frío ahora Ay no Es que en la playa En el calor Solo que no me meto al mar En el calor me pongo huevón vos Más Más O sea en el calor Si no puedo trabajar No puedo hacer nada No Me da sueño, sí Quiero estar aplastado Anda, vete la insulina No creo que sea eso El cortisol El cortisol El cortisol La B1 La B2 La VIH Pues sí Eso Vacaciones de chiquito Pero era rico porque Todas las vueltas eran de huevo Yo me recuerdo vacaciones de chiquito Era salir a montar bicicleta Eso era Eso Hay de vacaciones a vacaciones Porque están esas vacaciones de fin de año En donde estaba de moda Por decirte Como a finales de año Se ponía muy de moda En las grandes ligas El béisbol Te salías a jugar Como estaban los Yo que era futbolero Me caía mal Cuando salían a jugar bicicleta No me gustaban Ni me gustan Ni me va a gustar Yo jugaba de todo Pero sí Que te quedabas en la casa De los amiguitos Todo el día Chingando en la calle Si eras de De colonia segura Y no te chingaban En todo el día Almorzabas En donde se te diera la gana Yo no era de colonia segura Y salía a montar bici Me asustaban Un par de veces Con cuchillo Me quitaron la bici ¿Dónde vivías tú? En Mariscal Antes no era tan seguro Es que había una feria Muy buena Que era ahí Pero me asaltaban Me asaltaron dos veces ¿Qué te quitaron vos? La bici La BMX Las dos X La DM La BMX Esa que se puso de moda En Itiva Con canastía No, no tenía canastía Y tenías a tu chucho ahí No, no tenía canastía Al Willy Desde ahí venía el Willy 35 años Ya no estaba con nosotros Es que en esa casa Hasta el chucho 47 años tiene chucho Nadie se explica ¿Sabes dónde está Telmi? Telmi Pues sí ¿Cómo está Telmi vos? Bien Ahí está ¿No les quedó esa sensación rica Cuando llegan Que es de Wiros También cuando llegas a un hotel Y las sábanas de hotel De que te metías en las sábanas Estaban arriba ¡Hala! Ah todavía Qué chico Yo no puedo A mí me asco A mí me asco las de auto hotel Siempre pongo una camisa Para poner mi carita ¿Sí? Ya no me gusta Creo que he visto Los programas de esos Así que ponen La luz No tampoco Pero sí Sí me disfruto Las lábanas Hasta el olor Hasta el olor De sábana limpia De hoteles Es que depende del hotel Pero sí Ajá Depende del hotel Yo fui ahorita A un hotel He ido a unos de mochilero En Semuc Cosí Que apesta A Pero no creas Hay hoteles Finolis Que no son Que es más la pinta ¿Y vos que trabajaste En un Finoli ahí? Yo trabajé en un Finoli Y di cosas que no te llega mucho Pero no me chinguen mi idea Porque yo me lo estaba pasando ahí Pues pásate la vida Que te pelea el huevo Yo me metí a unas sábanas Y había migas Y se miraba todo muy virgo Y había migas Creo que eran migas A ver ni qué era Entonces dije yo Me van limpiando esta cama Me van limpiando esta mierda Que me da repicación Vamos a sacar otro Coming Zoom ¿Quién va? Yo Vos Te tengo una sorpresa Vamos a ver A chilear el aguante palpicante Te traigo un Henry Pero no es Kabil Ah Rápido Se le había Doblado las canillas No vos Ya no me chinguen con eso Vos porque me está molestando Mi señora Ya mi señora duda Pero fíjate vos Que yo creo que tu señora Estuviera dispuesta A compartirte con Henry No creo Un triunvirato Como el del 76 No creo Le va a pasar las de rabies De que ya entre tres No me van a poner coco a mí Te tengo acá Este Me dijeron que Que este cuate Aguanta Tiene aguante palpicante Ah si Va Tráetelo Henry Pero no Kabil Henry Más conocido como el nieto de la abuela El nieto de la abuela O el tripaseca O el tripaseca Con ustedes Henry López Pasa adelante La gente que está atrás De cámaras Hombre Epa Y aquí tenemos afición Mira Hasta porra Mucha la porra Que preparamos Para que Henry Henry Ra 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 Es Henry Tripa Tripa seca Tripa seca Bueno ¿Y por qué tripa seca vos? Porque la abuela dice Que no como mucho Entonces por eso me puso así Tripa seca Pero yo lo conozco a usted Ahí está Yo lo he visto con mi abuela Se parece el casero de mi abuela Y si supieras Y aquel tiene fama vos De pica flor Y se va lejos Para que no lo ubique la mara Ah con razón Para poner a andar en la mano En el parque Y todo Me gusta la sabiduría Me gusta la sabiduría Me gusta la sabiduría Me llega Gracias Gracias por venir hermano Gracias por estar acá Vemos que el viaje fue largo Ajá Sí demasiado largo Y con ese tráfico ¿Siete horas? ¿Siete horas? Sí Pues la gran pucha Es mejor no salir ¿Y si comiste algo vos? ¿O si traes la tripa seca? No porque no come mucho ¿Por qué creen que me dicen tripa seca? Sí pues Bueno pero ahorita te vamos a alimentar ¿De qué? ¿Te gusta el totris con chicharón chilero? Sí Ahí está Bueno Vas a chilerear Pero si comes chile va Sí le entra ¿Y le entras? Ah va No queremos parar en el mix hoy Entonces le explicaste al compañero ¿De qué está el pachilero? Pues mira Tenemos una serie de preguntas Ajá Que las vamos a hacer Y vos las vas a continuar Así como yo nunca haría Y vos te vas Está bueno Y sobre eso platicamos un ratito Vas de mole Ajá Y eso es Enloquecemos eso Sí Epa Picante en los ojos Picadín chilero Ahí está Aquí no se le trata así a los invitados Sí hombre Ya me di cuenta Aquí le está empezando Aquí así Y viene de lado Y viene desde el lado Le vamos a poner su camisa Está dentro de entrenamiento Acá Pues sí Vos tienes las preguntas Yo tengo las preguntas Mientras tanto vas a ir degustando De los deliciosos tortos Mientras tanto vas a ir demostrando Tu aguante palpicante Vamos A ver A ver ¿Cómo estás Ganchito? Y dice así La primera La primera Pachipregunta Va Póngale coco Oído Oído a esto Oído a lo que se le viene Dice A ver ¿Qué preferís? Estamos grabando Ahora vos ¿Qué preferís? ¿Cortar? ¿Y que se ponga a llorar? Estamos grabando Cortar Y que se ponga a llorar O que te corten Y que te pongas a llorar Ah cortar Que chille Que chille Sí que chille Como dice el pacollazo Que chille Mirá vos si tenés novia ahorita ¿No? Ahorita ¿O no se puede decir? No, no tengo novia Es que no me gusta Porque de ahí lo terminan engañando a uno Entonces mejor estar así Sí, es mejor no sufrir Sí, preferís mejor Sí, igual Entonces vos preferís engañar A que te engañen Pues sí ¿Va? La idea es no sufrir No sufrir porque ya me di cuenta Con mi abuela Pues todos los hombres sufren Porque mi abuela Cada rato se anda buscando cualquiera Así hemos visto que tiene fama Pero se la disfruta Que es lo importante Sí, es lo bueno que la pasa Eso es lo que hay que aprender Que se disfruta a tu abuela Lo que veo que se anda haciendo loco Es como con comer el Es que hay que probar pues Porque yo vengo de luego Voy a probar esto pues Eh, peor que viene con la panza vacía Le va a pegar Tripaseca vos Le va a sacar la madre El estómago ahorita ¿Vos te pedís que hacer llorar O que te hagan llorar? Ah, yo hacer llorar Siempre 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 que chide, ¿verdad? Sí No, ¿sabes qué pasa? Que cuando vuelve Así es que si no ¿Qué voy a andar con ese proceso De levantarse uno y...? Sí, uno estar triste Y debajo Mejor que clave Sí Hay que se supere Pero cuando ella es la que llora En dos, tres días A vos ya se te olvidó ¿Va? Sí Pero cuando vos se quebrás Y pasas cuatro o cinco Es el trago amargo Nada más de ese momento Exacto ¿Y has hecho llorar a alguien o no? Tal vez en el pasado Sí, hace como unos seis años Cantaba para todo Más para todo Todavía Sí, porque ahorita tengo Ahorita tengo diecinueve Cuando estudié en la primaria Digamos, pues ahí ¿Ya andabas de noviecita ahí De besocón? No, solo con una Pero de ahí Mejor ya no Hasta ahí quedó Ahí quedó Bueno Bueno, mira La juventud viene ahora ¿Pero saben algo? ¿Ah? Esto pica bien chilero Ah, pica bien chilero Pues por eso estamos Por eso te atendemos así, mira Aquí te atendemos bien Sí, pero está rico también La idea es desconcentrarte Y enchilarte la boca Y no te vamos a dar agua Ajá No, pero no hay agua Depende de la bolsa No hay agua para qué Hay agua Hay agua o ambulancia Hay agua o ambulancia Lo que prefieras A ver, una cosa prohibida ¿Qué harías si pudieras? No vas a tener repercusión Podés hacer una cosa prohibida Hoy tienes derecho ¿Qué harías? ¿Una cosa prohibida? Sí Pues, ¿qué les digo? Una cosa prohibida De lo que yo quiera Ajá Lo que te dé la gana A vos te dicen Bueno, Henry Hoy no vas a tener clavos con nada Podés hacer algo prohibido Ah, pues Si quieres matar a alguien Solo no digas el nombre No, hombre Yo lo que quisiera hacer Mira, pues Como dicen que es prohibido Grabar con los carros De los policías, ¿va? Ajá Entonces quisiera agarrar Unas tres patrullas, ¿va? Y grabar un buen video Con esas patrullas, ¿va? ¿Me entiendes? Ahí está Amigos patrulleros Aquí nos mira la Policía Nacional Sí, les de los que no Mira Patrocínenos ahí O Demetra ¿Cuáles crees? Ah, los de azules Los de azules Pero esos que tienen estilo Ferrari Pues para que la abuela Mira ahí que los para Ah, eso está parado Hay uno, ¿ah? Hay un Corvette Que es para agarrar Carreras clandestinas Ajá Va porque eso es prohibido Lo único que nadie Lo sabe manejar Claro que nadie Lo sabe manejar Se murió el pisado Que se va a manejar el Corvette No, hay un Corvette Bien bonito, bien grande Cabal ¿Qué es ese de la PNC? En los memes Un colazo en Corvette Quisiera hacer yo Ahí está, mira Háganle ahí de tu ¿Y ustedes qué harían? Tu señalidad Algo prohibido Ajá Yo, eh Yo andaría en pelota Por todos lados Ah, para la bestia, ma Ya se asusta Ya le empezó a picar Sí A ver si andaría de nuevo Que aburría la ropa vos ¿Será vos? Pura Adán y Eva Sí, pero eso sí Sería incómodo Que estuviéramos así ahorita Ah, sí Ah, sí Sí, no Que de repente Vos te pongas alegre Uy, no Ay, ya ¿Dónde va? Que me den calorones Que te den calorones A mí Que uno de hombres Sufre con esas mierdas Eso lo habíamos platicado Antes también va Sí Que pasar mucho tiempo Sentado también te hace ¿Vos qué harías prohibido? Que te dicen hoy Solo hoy Yo sería una fiesta Loquísima Así ¿Qué se puede hacer Cuando uno quiera? No, mi mujer no me deja Por eso es prohibido Ahí está jodido Cabras De locos en el mar Pero un buen mar Con concierto de Gypsy Kings Mira, y sin repercusión De tu mujer Y al día Y al día Y al día Y fiesta Y guaro Animales Gente talera Así de huevo Bueno ¿Va? Qué bonita Qué bonito sueño Qué bonito sueño Bueno, si que era prohibido Van con todo pues A salir de desnudo pues Sí Salí Será Sí Hasta te volvés viral De repente Sí, de repente Miren, comediante Pelacables en las Américas Y vos Corre A ver A ver Vos ya no pregunto yo nada entonces Pregunta pero vivo A ver pues Pero el agua pura Aunque sea Mucho que me estoy enchilando Aquí Ya, ya, ya Aguante esto Aguante palpicante No llevas ni media bolsita Y vas Ya está con la lengua dormida Ahorita es 3 de 10 vos Mucha Un vasito de agua O un vasito de leche Ya lo pueden atraer El primero que pide agüita El primero que pide agüita El primero que pide agüita Eh, lo peor que me han cachado haciendo es A mí Ajá, vos Lo peor que me han cachado Ajá Ajá, donde dijiste Ay sí Qué vergüenza Ya tenés 19 años Entonces ya puedes hablar de cualquier cosa Que nadie está en clavos Aquí, aquí No se abue Sí, pues Lo peor que me han cachado A la madre Déjame recordar Porque es que hay un montón de cosas Que me han cachado A la peorcita Así que vos decís Dos días de estar así con la pena Pero estoy buscando la que es Ideal que sea legal, ¿verdad? Que sea legal No Para que no tengas clavos Al rato de alguien de acá Lo agarran Lo meten a la patrulla Y no a grabar ¿Querías tu vuelta en patrulla? Quería Sentado atrás en la palangana ¿Qué? No, no Si es ilegal Decilo Y si no se puede Lo cortamos Lo peor que me han cachado Es que mi mamá me cachó Unas botellas Pero no eran mías Sino que eran de mis cuates Pero yo las guardé Si se pipió esto Es botellas de guaro Ajá Entonces son botellas de guaro ¿Verdad? O sea, los hubieron Me dijeron guardarlo Y mi mamá lo cachó Y ya te imaginas Que me dijo ¿Y cómo me agarró? Mamá, no son mías Yo las guardé Mamá, no son mías ¿Cómo vas a creer, hombre? ¿Cómo vas a creer? Y bravo ¿Y vos cómo vas a creer? Y por los bravos A mí no vas a creer Mías, no son mías Igual con unos babes A mí Babes Ajá Esos malos Mejor chupá Qué buen consejo, ¿ah? Que lo va a mirar la abuela Nada le va a decir No, abuela No, pues No, pues los babes Sí son peligrosos El guaro Ahí vamos, pues Todos somos bolos Y miranos casi sin clavos Todos, ¿no? ¿Vos no tomás? Yo no tomo Ah, tú si no eran tú Y a las botellas Yo tampoco, vos No le estoy diciendo Que se las guarda a mi cuate Lo llevas dos meses También los ¿Por qué le andas guardando guaro a la gente, vos? ¿Por qué le andas guardando guaro? Porque es mi cuate que está escondido Por allá de andar O sea Ah, solo yo Y se las cuido Porque si las dejan en su casa Su papá las va a agarrar Y se las chupan Ah, bueno No me ha entendido, ¿verdad? Entonces es por una buena cosa Sí Mira Haciendo el tiempo Sí Pero que haga lo que hago yo Las guardo en las pachas de guiros Es una vez lo hice En los guiros Estos pareciera que tienen agua Cuando estudiaban Pero en la garganta Cuando estudiaban primaria Cuando estudiaban primaria Un maji me dio así como un pachón Pero yo pensé que era así Refresco Y era guaro lo que tenía Porque como estaba para todo No sabía Tenía como que Once años tenía Y me cachó la maestra Y la cuadré Porque me De una vez me quedé Y me reportaron tres días ¿Tres días castigado? No, de una vez para afuera ¿Para afuera? Tarjeta roja Sí Pero ya llegó a hablar mi mamá Y dijo que no era mío Que el pachón tenía su nombre Que el guiro la había puesto abajo Sí, pues Pues ahí está ¿Vos? ¿Y nunca has tomado? ¿Solo esa vez? Fíjate que sí he tomado Pero ¿Qué te puedo decir yo? He tomado así en eventos Así que me dan y todo el rollo Pero solo un poquito Y ahí ya no Sorbitos Pero no como ustedes que toman Te felicito A este tipo Mira Qué bueno Qué bien lo haces Porque si no mira Cómo paras Sí, pues Ya me estoy dando cuenta Mantenete así En vez de que paseca Tenés inflamado El rogar inflama, man No, no No hay que tomar Es malo Y después ya no salís Es mejor no empezar Sí Sí, así quédate Me digas Me digas Felicitaciones por eso Consejo sabio Si tenés 19 años Te puedes torcer todavía Pero mejor si no No pruebes Mejor si no Mejor si no A ver Lo que compraría con un millón de quetzales Sería Lo que compraría con un millón de quetzales Sí Y te dicen Aquí está un millón de quetzales A ver Mira, primero que nada Compraría Una casa Así grandota Con un terreno así Mole Así que sea una residencial Metida Porque donde yo grabo mis videos Puta, cada rato Pasan camiones Y todo el rollo Que al final De cuentas Te desesperan Oye, yo compraría una casa Con gran patio ¿Han visto la casa Hot Spanish? Sí Sí Así pues, ¿me entiendes? A nadie te chinga Grabás y todo el rollo Ahí está Como la de Messi ¿Has visto la de Messi? La de Messi no la he visto Una casa o no, 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 no Pero así es que ¿Cuál de todas? La de Miami Que ya a la orilla de la playa Y entonces ya no salís Ya no tienes que hacer absolutamente nada Ya tienes tu cine Tu gimnasio Todo Ajá, ya no tienes por qué ir a ver gente Ni tráfico ¿Qué meterías en esa casa? Ah, pues una gran fiesta Dijo aquel, güey Pato Ya, debe ser No chupa, pero Ah, sí Ah, no, pero es que uno puede estar en el ambiente Ah, uno puede Yo soy de ambiente Aunque no tome Lo que pasa es que siempre tomo Y de ahí No hemos descubierto esa faceta No, bien, bien No vas a creer que soy goloso Ah, tal vez mentira Ligero El social, va Vos, ¿y qué sería? A ver Ya tenés tu casa Ajá Ya tenés que Para grabar ahí ¿Qué se te antoja ahí que haya? En la casa Aparte de la fiesta Ah, mira, pues Que haya Pongamos yo con Tatavia Hay unas canes Va para mis cuates Para mí, ¿me entiendes? Para mis cuates Mira vos, qué corazón tiene aquel vos Puta, es que yo pienso en ellos primero No hay comida Le guarda el guaro a la mara Para que no lo regañen Y aquí mi agua le ofrecimos vos Y aquel ya consiguiéndonos patojas O yo creo que está delirando De la enchilada que se está pegando No, pero Yo pensé que aquel había Así fue a traer agua Pero la fue a traer a la hincapié, creo Pues la puede hacer Está bueno Está rico Nunca hemos atendido mal La verdad que sí No es por nada Pero ya lo hemos dicho acá Nosotros también atendemos bien a los cuates Ya me di cuenta Algo que nos querrás preguntar vos Que te podamos dar un consejo Con 20 años más que vos Tiene mucha Ajá Te doblamos la edad Yo ¿Cuántos cuates tienes? Esta es una oportunidad 40 Esta es una oportunidad de oro 40 Ajá Ah, tú viste Yo 38 Ah, entonces con razón Me están haciendo esas preguntas Pues Si no te dijimos No se te dijo pues Te dijimos que iban a ser picantes Va y le voy a preguntar algo A ver A ver A ver ¿Ustedes se meterían con una viejita por pisto? Seguro sí ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto traes? No, porque yo conozco un cuate O a vos que si lo hacen Entonces por eso le digo Pero aquel, puta Tiene que Te digo 20 años No, yo no No Sería de ver a la viejita Eso yo lo hago Por deseo y por amor Por pisto No, es que yo sé que lo hacen O sea, yo sé que hay Hay algunos que lo hacen Que tienen por amor Sí Bueno, pero depende que es para vos Ser viejita Porque a tus 19 años va Una de 40 puede ser Una de 40 ya es viejita Y para mí Para mí está más pobre 35 para mí está chavita Una de 35 está pollona Acá ¿Qué es para vos Alguien mayor? Ah, tal vez ya de Unos 50 años Ah, la entraña Ah Sí 50 todavía están bien Está chava, hombre Yo no, mi amor Yo no, mi amor No, y es que Está viendo a mi esposa Depende también como sea Cómo se mire, va Yo sin pisto luego Ah, para Ajá Pero si hay pisto Que nos está Ah, enhorabuena Bendiciones Que caen del cielo En tu buen carrito Tu relojito Va En tu apartamentito En tu celular En tu play Unos tus zapatitos Va Va Que lo atiendan Entonces sí, mira Que te lo atiendan Yo sí, yo tal vez sí Fíjate Yo sí Pero no por dinero Porque me sentiría sucio Entonces Que me regale cosas Va Así, no No es así como mirada Como una sugar Algo así No que me... No, porque si es Si es por pisto Es porque no le entraría Sin pisto O sea, no es de tu gusto No, no, no Yo no quiero pisto O sea, no me quiero sentir sucia Y... ¿Me entendés? Vos querés cositas Yo quiero cositas Ajá O sea, no es... Vos querés una chumpita Aquí está tu chumpita Tu... Una, tu... Una, tu Tommy Ajá No tus tres mil pesos Anda, cómprate tu chumpa No Ajá Va, que te... Que te compre tu carrito Mira, aquí está tu carrito Tu apartamento Y vos, va Ay, muchas gracias Ay, mira tu boleto Para París Para los dos Ay, gracias Y te vas bajando Y le mandas fotos Miren cómo me queda Miren cómo me queda Pero no lo tiene puesto No pues, pero ya me lo voy a poner No pues, pero ahorita me lo pongo Bueno, entonces sí Miren, doña Martita Cómo me queda el calzón Que me regaló Ajá El calzón Ajá Ah, es que también Y no podría ser boxes este Pero ajá Pero no que te iba a mirar Que hay tres mil pesos al mes Cómprate mierdas, ¿no? No Te sentís sucio y de... Muy canje Ajá Pero igual ¿Qué tiene los recibis, pues? Pues ya sí Una trajita más Sí, pero no me metería tampoco, ve No Que es muy grande, vos Espérate, pues entonces recibirías el quinto Cuando le entras a la señora Pero cabal, lo que vos dices Lo que para vos es muy grande Para nosotros está casi que así Así va Cabal Es como si vos le digas este Para vos alguien más grande que vos Puede ser de 24 años Para uno está muy pequeño No, hombre, 24 no Pasable todavía Ah, sí Sí, pero para nosotros ya es muy chiquita Ah No, pero sí Ya son 14 años Ya pasa, güey Y tiene DPI, ah No, sí, pues Pero para nosotros no Nosotros sí podemos irnos presos Sí, estamos muy grandes Ahí le cambiaste el nombre Porque ya viste que no le gusta que le digan su nombre No, no No, hombre Tripaseca Tripaseca ¿Qué es lo más chilero de ser Tripaseca? Tripaseca ¿Qué es lo más chilero? Ajá ¿Qué es lo más chilero de ser Tripaseca? Pues fíjate que lo más chilero es que A cada rato ando viajando ahorita O sea Te tienen de lado a lado, ah Y así como ayer estaba en Jutiapa Y caía a Retauleu Y de ahí me vine para la capital Porque tenía que estar aquí hoy, ¿verdad? Para no madrugar Va a salir a las 3 de la mañana Y caer aquí a las 7 Entonces mejor me vine a las 8 de la noche Y caía aquí a la 1 Y esa ando en todos lados ¿Y mañana te vas? Mañana sí Mañana sí Porque el viernes es el cumpleaños La abuela ¿Y qué va a hacer? Va a haber fiesta ¿Ah, sí? ¿Con la Carelli? No, hombre, la Carelli La Carelli de la Manos Entras con la Carelli de la Manos Se desmaya la abuela, ¿no? Ah, se desmaya Si entras con la Carelli de la Manos Mira, abuelita, lo que traigo Ajá Va y pongámosle a Viernes la fiesta a la abuela Mira lo que me traje Y el sábado Y embarazados Ya con todo ¿Ah? Y el sábado nos vamos a Tecum Ah, qué alegre Y ahí otra vez empieza así Que nos venimos para la capital Y de ahí otra vez así Eso nos falta a nosotros A nosotros nos sacan a pasear O sea, eso es lo bonito Que vas a conocer lugares Y aunque no lo quiera la abuela O sea, la pasaba bien Ahí la ha visto que anda bailando El saculeo la vi que estaba bailando En las ruinas La pasa alegre, ¿va? La pasa alegre Eso es lo más chilero entonces De ser tripaseca En todos lados Paseando pues antes Lo que no hacía ahorita Igual que mi abuela pues Antes no lo hacía Y ahorita donde quiera anda pues Y qué es lo bueno Que la gente lo reciba bien pues Bueno Ajá, eso es lo más chilero Nítido mi tripa seca Entonces pues Qué buena onda ¿Cómo están de uno a diez? Un diego Sí, diego Solo que pica demasiado Pero está bien, está bien Ya me pasaron la agüita Está rico, pero Pica bien chilero Pero como dicen Pica bien chilero Pica bien chilero Bueno, este es Nuestro enchilado de hoy Nuestro enchilado de hoy Gracias por venir, Manín Gracias Te agradezco Es un honor conocerte Ahí nos vamos a echar unas fotías Hay que echar fotías Y suerte de regreso Mano con el trazo Sí, hombre Ya han escuchado La cola de Cuyo Ajá La cola de Cuyo La cola de Cuyo Te haces una hora De mazate a Cuyo Eso es Está joder Sí, no Nadie quiere pasar por Cuyo Pero ahí te vamos a dar Tu dotación Para que te vayas En el avión Y un mergazo de agua Y a ganar por Shell, hombre No, hombre Por Shell Me queda más lejos Pero es una hora Dando vueltas Que una hora Parado No, porque Ahorita, mira Pues llego a Mazate Mejor me voy en Tuk Tuk Llego en 10 minutos Y pues Bueno Mejor que me vaya En bus, vamos Pero ahí estamos Gracias a ustedes Y todo Buena onda Que sigan los viajes Manos Lo mejor para vos Denle sus Tortrix Mucha para que lleve Anda a cortarle Unos Tortrix Para que se lleve Una de su bolsita De Tortrix Para que lleve Mismo va Que me den unos Tortrix Sí, sí, sí Para la abuela Para toda tu crew Ah, es que iba a decir adiós Por eso me quité el micrófono Bien enchilado Se fue aquel, va Así que te va Vemos ahí, va Ay, gracias, Radish Miren quién lo regresó ¡Hola, Radish! ¿Cómo lo viste? Ya vino la ambulancia Por... Ya vino la ambulancia Por tripaseca Iba, pero a tímida Sí, sí Sí, sí Pero no se tomó su agua No la dejó No se tomó su... Porque no la encontró Creo yo Porque ahí se quedó Pero bueno O de repente agarró a mí Agarró a tu Stanley Y vamos a seguir Enchilando Enchilando gente, va Enchilando gente Se debería llamar Esta sección No Enpachinchilando Se fue enpachinchilado Se fue enpachinchilado A ver, otro temita Otra temita Y con este nos vamos Y nos despedimos Porque aquel no esté pidiendo ¿Cuánto falta? Dice Amores Que matan Eh, eh Espérate No puede ser, vos Amores en el trabajo ¿Conviene o no? Conviene Otra pregunta Si conviene Otra pregunta Si estás casado No Si estás casado No conviene Si no estás casado Si conviene, va Vos No, yo creo que no conviene Amores en el trabajo Ni siquiera Ay, ¿por qué no? Si no estás casado ¿O no tenés un compromiso afuera? Porque no funciona, Cerote Qué bonito, hombre Mira, vamos a almorzar Bonito en el tema Ajá Pero si todo fuera un jardín de flores Que va a durar toda la vida Pues decís Sí, enamórense todos, Cerotes Está bien Pero de repente Tenés que la de Conta No le habla de recursos humanos Porque eran novios Y, y, y Y me entiendes ¿Te da el contigo? Ah, pues sí ¿Me entiendes? No sé platicar con vos aquí Me gustaría platicar con vos Que no me pone coco Por favor, por favor Perdón, perdón, perdón No Yo ya No sentís No sentís Que, que O sea, está bien si se enamoraran todos Y fueran felices para siempre Pero esa mierda no pasa ¿Sabes qué pasa? Es que yo digo De repente se pelean, Cerote Y tenés que convivir con esa persona Que te peleaste Y que estuviste enamorado Ahora bien Ocho horas No conviene, Cerote Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no conviene? Quedarse con ganas de algo Llegar a viejo y decir Y si me hubiera enamorado Y si me hubiera Puta, tírense a la Si no tienen compromiso Va a muchachar Idealmente Si no tienen compromiso Hay que tirarse al agua Si se cagó, se cagó Y ya estuvo Y te cambias de chance Hagan que la despidan Y ya cuando no trabajen Se enamoran Ajá Es que la clave El clavo, creo yo Es ese Que te enamoras Si funciona, Virgo Si no funciona Si no tienes que trabajar Ocho horas con alguien Que amaban Si no, de repente Empiezas a salir con el Cerote Pero es que en el corazón No se manda Y vos bien pisado Y tus auditorías bien pisadas Con el contador De la oficina Con el de sistema Con el de sistema No, hombre Y ya después Ya no te entra la clave Ni mi mierda Entonces te traba Y te filtran tu porno Y ya más, vamos Y ya más Y no te atienden Y ya más Porque eres el ex novio Por eso es que muchas empresas Dicen que prohibida Las relaciones entre Si Entre colaboradores ¿El trabajo es prohibido? Y no Porque somos bien poquitos Entonces no creo Que se enamoren Y todos son hombres Porque todos son hombres Y no nos cerramos a la idea No Pero Ahora al otro lado Llevar a tu amor A que empiece a trabajar con vos No O sea que vos estás casado ahorita Ahí sí no, mira Que vos estás casado ahorita Con la Sisi Ajá Y que conseguís un chance Y después contratan a la Sisi En la misma empresa Y vos como esposo Pasas con ella O esa mara que pone Empresas con la esposa No Yo no funciono así ¿Qué puto? Yo creo que tampoco funcionaría Pero porque tenemos formas De trabajar diferentes En el primer que me digan Que yo diga Alas me haces favor De enviarte al correo No tengo tiempo Uy Porque es que cuando estás así La mujer te O sea Tienes tanta confianza Los roles de papel No son los roles de Ajá Y te llevas O por decirte Alas porfa Mándate este correo ¿Y quién mira a tu hijo? Ajá Pero bueno Puta Pero bueno Pero no lo vas Ya te pone O al revés vamos O que te pidan algo Y uno No hombre Ahorita voy a ver tele O te llevas el vergueo a la casa Imagínate que vos Bravos en la cama Cerote ¿Y qué tenés? Es que no mandaste el mail Me pisaste Es que no Es que no mandaste el mail ¿No mandaste el mail? Imagínate Cerote O sea Si te llevas Yo siento Entonces Contestando la pregunta Del pachilo No siento que sea A ver No tengo Porque ahí la volteaste Eso es diferente No es conveniente Tener amores Voy a decir que no es conveniente El amor en la oficina Vos decís que no Vos decís que qué Creo que en un lugar de trabajo Así como una empresa No Ahora en un lugar Como yo trabajo No me molesta A mí En un trabajo Si no tienen compromiso afuera Háganse Tres quesos Ahora Si Y si tienen una pareja Que quiere trabajar con ustedes Yo no O tengan claras las consecuencias Pues O sea Si Somos novios de trabajo Y ya la cosa no funciona Sabelo Que lo vas a seguir viéndola Toda la vida A menos que la despidan Ajá O lo despidan Ah bueno Pero si A ver Si trabajas en la misma empresa Si tú Es la chiva Ajá Viene a haber Gasto médico Ajá Pero vos no sos su jefe Ni tenés relación con ella De oficina Te lo bolas Ah sí Es que no sé Si ella se mete a sistemas Y administración Ah sería incómodo Sería bien incómodo Imagínate La tenés que putear Sí Que no sale bien las cosas Y ahí no Pues eso tío Y te llevas el verguero a la casa Y te pisa a vos Porque también es gasto de la casa Sí No, sí Sí, no Eso no Eso no Cambio Otro Cambio de papeles No conviene muchachas No conviene Enamórense en todos lados Menos en el trabajo Son amores Pa Pa Amores que matan Ponelo a bailar Pa, pa, pa Y la última Crisis de los 20 ¿Cuál era la respuesta para qué? Coman mierda Coman mierda muchachas ¿Qué crisis van a tener a los 20 años? No jodan hombre Puta ¿Qué crisis van a tener a los 20 años? Mira, mira, mira Yo tenía una teoría Y es que las mujeres Siempre que cumplen 21 años Ya me van a meter en clavo Va por hablar de las mujeres Otra vez Es imbécil Pero, pero Pero de verdad Otra vez Cuando tienen novio Eso era mi Esa era mi teoría Cuando tienen novio Así explicándote Ya es tú No, hombre Pero pierden valor Pierden valor No, no Trátala Las mujeres perdieron su valor Ah, ya, ya No, es eso Que a los 21 años O se quieren casar O quieren pariloco Siempre A mí me pasaba eso A mí me pasaba eso Que a los 21 años Cuando salía con una chava Porque en tu época La gente Se la llevaba Se la robaba en caballo Y se querían casar En tu época En tu época A los 21 años Ya tenían Tres hijos Dos terrenos No, eso no era No, eso no era En mi época Pero sí Yo me recuerdo Que siempre A los 21 años Las trabas Como que peladas Yo mujeres Que he visto en crisis A 21 años Es esa mara Que cada vez Se le empiezan A casar las amigas Ahí está Y que a aquellas No le tiran Pero ni novio Yo sabes Qué crisis He visto Y de repente Hasta la pasé Que crees Que a los 21 años Primero crees Que ya sos grande Ajá Crees Y no tenés Como que La capacidad Económica Suficiente Para tener gusto Para darte gustos Que quisieras Entonces a veces Uno está como Yo por lo menos La pasé sin billete Y deseando Me frustrado Sí, yo a los 20 Empezaba a trabajar A los 19 Empezaba a trabajar A los 25 Ya tenías así Tus ahorritos Ya tenías alguito Para irte a chingar A algún lado Pero crisis Pero eso se puede Interpretar como crisis Económica Con crisis de los 40 Sí, de los 40 Yo sé la que ya Me entró la crisis De los 40 Hace ratos ¿Por qué? Se notó Tu crisis de los 40 Se notó ¿Vos tuviste Tu crisis de los 40? Sí Todos lo sabemos Empezaste así Más fit Te adelgaza Pero ese amor No lo tenías antes Por eso Por eso A los 20 Yo llegaba Me hartaba una tira De pan con mantequilla Cerote ¿Ah, y ahora? Tampoco Pero Pero no todos los días Pero no diario Antes sí Te pelabas Vos no estabas pensando En comer Había menos información Ni te estabas informado No había información No estabas informado Y si hubiera No lo hubieras puesto coco El hubiera no existe El hubiera no existe Yo lo que le digo A la Mara Que tiene crisis A los 20 Mucha Háganle huevos Porque se pone peor la mierda Se pone mejor Depende Para mí se pone mejor Lo que sí te puedo decir Es de que la mejor época Puede que sean los 20 Yo insisto Que la mejor época Es los 40 La mejor época Es la que estás viviendo Para mí la mejor época Es la que estás consciente Que estás viviendo Y probablemente En 30 años Te diga Ah, mi mejor época Fueron los 40 Pero lo que te digo Yo en 20 años Te voy a decir Mi mujer época Es los 60 Es que si no estás En el presente No estás en mi mierda Compadre Y con ese mensaje Nos va Vivan La mejor época Es la que tienen ahorita Que no se les escape Porque después van a estar deseándola Hoy vivan hombre Hoy Hoy es lo más de huevo que hay Enamórense Vida Devuélveme tus fantasías Enamórense en el trabajo Dense verga el 15 de septiembre Con eso nos quedamos Y Hagamos un desfile Y hagamos un desfile Sin antorchas Sin antorchas Por una Guatemala Sin antorchas Reportaron Y que Dios Y que Dios Bendiga a Guatemala No, pero Que Dios bendiga a Guatemala Solo porque Muchachos Sí, no Que Dios bendiga a Guatemala Que Dios la bendiga Que Dios o en lo que crean O sea Ahí sí que está Es muy gabiado Maluma 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 Que Maluma Bendiga a Guatemala Por esta mierda No va a chingar No más que por Dios Bendiga a Guatemala Que Dios los bendiga Pues Maluma Maluma A todos mis Todos mis chavapines Maluma Gracias a todos Ahorita sí me quiero hacer Irra Mira Ahí está Salió Igual Gracias muchachos Gracias Gracias A todos Gracias A todos 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 ¡Gracias!